Alejandro Fernández y los Tigres del Norte unen fuerzas de nueva cuenta. En esta ocasión para apoyar a los Dreamers de Estados Unidos. Los artistas se sumaron a la organización Dream Big Nevada, esto para ofrecer lugares de su gira rompiendo fronteras o el Tour 2018 a los Dreamers. Esta colaboración además de la finalidad de ayudar a los soñadores. También quiere compartir las historias de vida que tiene cada uno. Dicho Tour lo realizarán a finales del verano y durante el otoño en Estados Unidos. Estamos muy emocionados de informarles que para el Tour Almohadilla Rompiendo Fronteras estaremos trabajando de la mano de la organización Dream Big Nevada. Esto para apoyar a los Almohadilla Dreamers y llevar este mensaje a toda nuestra audiencia. Tendremos una sección especial para ellos en cada una de las ciudades del Tour. Para que puedan disfrutar de nuestros conciertos para solicitar su boleto solo tienen que entrar a la página dreambig.org. En la sección Almohadilla Rompiendo Fronteras deben llenar un formulario con su edad, fecha en que llegaron a Estados Unidos y su país de origen. Alejandro Fernández y los Tigres del Norte hacen historia y el Tour de estas figuras de la música arrancará el próximo 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey. Llegará a 20 ciudades, incluyendo Miami, Houston, San José, San Antonio, Dallas, Boston, El Paso, Washington D.C., entre otros. Concluyendo el 18 de noviembre en Denver. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. No habrá alivio migratorio para dreamers. Trump sin muro. No habrá alivio migratorio para dreamers. Trump el universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el torpe. El arante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41. Balacera interrumpe transmisión de Seila. El universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31. Times. Oop. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056. Azuki. El erizo con 300.000 seguidores en Instagram. El País 046. El vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El universal 1-1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre overboar. Busvideos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5. ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bansowobies 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos. 043. Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bansowobies 050. Una pareja de buceadores se caza bajo el agua. Cameraone una siguiente. Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. X minuscule. Xen luckily. Xen Xen ¡Gracias!